Acorda la yarda. El año escolar 2022 está a punto de iniciar y como es costumbre los comerciantes ponen a disposición variedad de productos para que padres de familia puedan completar las listas de útiles escolares. ¿Qué tanto han cambiado los precios con la pandemia? Han subido un poco, la verdad no se mantienen los mismos precios, pero sí son siempre accesibles para los clientes y siempre se les hace un buen precio, o sea, generalmente ha subido todo, la gasolina, los granos básicos. Lo que ha subido el precio ahorita es el papel bombe, los cuadernos pues yo estoy manteniendo los mismos precios, el número 1 a 90, el de 200 páginas a 60, el de 200 páginas cocidas a 65, el número 3 espiral a 80. Además agregan que la pandemia también trajo nuevos útiles escolares. Por lo menos el alcohol gel, el alcohol normal 90, a veces nos piden hasta toallitas húmedas también para eso mismo. A veces hasta mascarillas nos buscan también porque les piden en los colegios y escuelas. A pesar que las autoridades de gobierno aún no determinan la modalidad del año escolar, los vendedores se mantienen optimistas que sus ventas mejorarán en los próximos días. Según lo que comentaron, se va a iniciar igual que se terminó el año pasado, a semipresenciales. Creería que conforme vaya transcurriendo el tiempo, gradualmente se van a ir comporando ya prácticamente toda la semana, pero por el momento se sabe que van a ser semipresenciales. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.